Porque estamos desde Hollywood, Días Adelide, con el Hombre Araña, con Spider-Man. Good night, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Oh my God, oh my God. ¡Oh, Hombre Araña! ¡Oh, sí es él! ¡Hombre Araña, estamos aquí en el Noticias en Vivo! ¡Oh my God! ¡Oh, Dani, Dani, Dani! ¡Volteate, volteate, volteate, date la vuelta! ¡Oh, Hombre Araña! Y estás así, me imagino, al revés, con tu poder arácnido. Puedes estar así, desde al revés. Un momentito, un momentito, que estoy empujando, estoy extrañido. ¡Hombre Araña! ¡Papel, gracias! ¡Ay, Hombre Araña! ¡Ay, ¿estás seguro que tú eres el Hombre Araña? ¡Oh, claro, señorita! ¡No, vea! ¡Oye, Hombre Araña! ¡Qué raro! A mí no me... A ver, cántame la canción de Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. ¡Sayomé! ¡Ya se vea, cántame la canción! ¡Un... con un pie, Spider-Man, Spider-Man! ¡Wow! ¡Wow! ¡Con un pie, Spider-Man! ¡Está perdiendo la canción! ¡Cuidado, cuidado, que me pica la arañita! ¡Cuidado, cuidado, que me pica la arañita! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Está raro! ¡Este situación! ¿Qué tal? ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Hombre Araña, ¿estás seguro? ¡Te ves muy raro, gordito! ¡Estás engordando, ¿no? ¡Oh! ¡Sí, un poquito! ¡Es por la comida pirana! ¡Mucho bueno! ¡A ver, volteate! ¿Puedes voltear? ¡No! ¡Ah, suma, temendo kit! ¡Oye! ¿Por qué estás tan gordo, hombre araña? ¡Ah, la comida pirana, señorita! ¡Mucho buena! ¡A la avenida Bancay! ¡Ahí venden siete colores! ¡Tallarín con champainita! ¡Ajá! ¡Seviche! ¡Payorín! ¡Ya! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ya me dio caña! ¡Me dio caña de ir a baño de nuevo! ¡Ay, Spiderman! ¡Por favor, hombre! ¿Puedes cantar de nuevo la canción? ¡Canta de nuevo la canción! ¡Saya, man! ¡Saya, man! ¡La primera vez, Saya, man! ¡Ay, bueno! Ya, ¿sabes qué? Es incómodo hablar así, hombre, al área Yo no voy a estar dándome la vuelta ¿Puedes, por favor, enderezarte? ¡Ponte bien! ¡Claro, porque ya me estoy mareando! ¡Voy a darme la vuelta, un ratito! ¡Ay, cuidado! ¡Una arañita! ¡Ay, maricón! ¡Ay, araña! ¡Una araña! ¡Ay, hijita! ¡Ya, un ratito! ¡Voy a voltearme! ¡Por favor! ¡Voy a bajar, voy a bajar! ¿Ya? ¡Ah, perdón! ¡Va a bajar el araña! ¡Era por allá! ¡Qué pasa! Ahora sí, gracias, hombre araña ¡Un aplauso para el hombre araña! ¡No contaban con mi astucia! ¡Ay, ok! ¡Ay, no, perdón! ¡Esis otro! ¡Me equivoqué! Ok, Spiderman ¿Quién es la entrevista en inglés o en español? En español Ya Ok, dime ¿Qué opinas sobre la taquilla sorprendente del hombre araña? ¡Ha arrasado y ha dejado en segundo lugar a los vengadores! ¡Cortito! ¡Se me ha atracado esta vaina! ¿Qué? ¿La tarta de la araña? Voy a tener que llevarla para duro ¡Ay, maricón! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Sí! 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 Me dicen que ahorita acabas de regresar del Metropolitano y has chapado al jeropa ese, ¿no? Sí, sí, es verdad Lo acabo de chapar Los superhéroes siempre estamos... Estamos al acecho La encontré llena de astelaraña y su pirulina ¡Ah, qué bien! ¡Bravo, hombre araña! ¡Gracias! ¡Hombre araña! ¿Qué opinas? ¿Has destronado a los vengadores? Los has dejado en un segundo lugar y tú eres el rey de la taquilla ¿A quién? A los vengadores ¿Vengadores? ¿Los superhéroes? No, no, no conozco ¿Qué vengadores? ¿Cómo no? ¿Los cuatro vengadores? Iron Man, Thor, el Hulk, el Capitán América ¿Eso es pichirruchis? ¿Pichirruchis? ¿Eso es el de cuartos? ¿Eso no son eres? ¿No? ¡Fuck you! ¡Suck my son of the bitch! ¿What? ¡Sat! ¿Qué? ¿Qué? Eso no sirve para nada Eso está para el matiné, para la fiesta infantil, para ahora loca Yo te voy a contar, yo, bonita, ¿ok? Tell me, please, tell me Yeah, Thor Thor El de pelo largo, rubio Yes This is the vita No Yeah No Yeah Oh my God Oh yes Oh my God Capitán América What happened with him What happened with him What? No 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 Oh my God Sí El Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man pierde aire No 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 Cabrejos Los cuatro son Recontra bollos Más rincosones El único bravo soy yo El Iron Man Spider-Man 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 detrás tuyo Oh, oh, oh Detrás tuyo All right Oh, 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 oh What happened, what happened, man? Where's the matter here? Where's the matter here? Stop, 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 stop Stop, 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 stop Stop, 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 stop Stop Así que bollos, no? Así que bollos, no? No, que yo no, no, no Yo no he dicho nada Oye, así que yo bollo, broschete No, jamás, yo no he dicho nada Así cuando, por qué me dices esas cosas, ¿eh? Yo no he dicho nada A mí me dijo que... A mí también me he dicho bollos A mí también me he dicho bollos Please No, no, no He dicho que Iron Man es traca One moment, please Estoy trabajando en la medida Ahora, ¿qué pasa? No, no ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo no he dicho nada No, no, no Bueno, yo no he dicho ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? No, no, no 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 Ok, stop, ok Stop Tranquilos Tranquilos Hombraraña No te amilanes, hombraraña Tú eres el más grande, el más poderoso Te muestrales que les puedes pegar Yeah, ok, ok A ver, el monstruo Oh, el monstruo A ver, pega, pega ¿Qué pasa con tus poderes? ¿Qué pasa con tus poderes? No le saca tus poderes Chama los grandes, chisguete Que pasa con tu pedro Por comprar, por comprar chino Producto chino No funciona Calma, calma, calma Stop, stop Vengadores, vengadores ¿Qué hacen ahí ustedes, ah? Estamos aquí, señorita Giovanna, porque este... ¡Qué guapo es este! ¡Qué guapo que es usted! ¡Calla la boca! ¡Déjalo, brazo! Gracias. Es guapo. Yo soy... Curcobain de Yo Soy. Este mequetrefe nos ha quitado la chamba. Ya todo el mundo lo persigue, los fans. A nosotros nos han desplazado. Hemos pasado al segundo plano por culpa de este mequetrefe. ¡Oh, yes, yes! Yo tener que trabajar ahora en... ¡Calla, carajo! Estoy hablando yo, man, Capitán América. ¿Dónde estoy yo? Ah, Capitán América estoy yo. Tengo que estar trabajando en fiestas infantiles, en la avenida de Aniquilpa, como vigilante y a veces como rosquete. Así es. Y yo también tengo que estar trabajando para recurciarme en la zapatería renovadora El Veloz en Gamarra. ¡No! Así es. Y lo poniendo zapatos y también trabajo como en subasta de manchillero. Yo también trabajo en San Jacinto registrando y haciendo autoportes. ¡A autoportes! ¡Buena mierda! Y yo tengo que trabajar en América Televisión también. ¡Por culpo de este! 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Basta de bullying, por favor! ¡Ya, tranquilo, es todo! ¡América! ¡Ok! ¡Ok! Pero todos tienen sus fans. Cada uno tiene sus gustos. ¿Entiendes? A mí me puede gustar Toy y no me puede gustar el Capitán América. ¡Ah, cómo no te va a gustar el Capitán América! ¡A Rosita le puede gustar Capitán América! ¡Hay fans para todos los gustos! ¡Eso es mentira! Porque todas las fans quieren estar con este baboso. ¡Oh, así es! ¡Oh, sí, sí! ¡Y ahí viene, ahí viene una fan! ¡Oh, ahí está! ¡Ahí viene una fan! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡Oh, así están los otros! ¡A vosotros! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? ¡Estamos buscando a nuestro... ¡Ay, mira la albrega! ¡Una araña! ¡Qué lindo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No, no, no! ¡Qué tal! ¡Cómo estás? ¿Dónde quieres que le pongas la autora, por favor? ¡Ay, mira yo quiero que me pongas la autora por aquí! ¡Oh, yo, yo firma! ¡Yo, yo firma! ¡Yo también, yo también! ¡Ya, qué! ¡Tú también! ¡Buena! ¡Oh, bradaña! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No vamos, ya vamos a hacer la vez! ¡Mira, mire, no! ¡Quítate la careta pero quiero darte un besito! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No se puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puedo mostrar mi identidad secreta! ¡Por favor! ¡Por qué, hombre araña! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Más tarde! ¡Vaya! ¡No está de... ¡Pero enséñalo, hombre araña! ¡Trále el señor! ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Es mi secreto! ¡No puedo! ¡No, no! ¡Hablo por noticioso! ¡Muéjame tu gorra! ¡Hombre araña! ¡Hablo por nosotros! ¡El noticioso! ¡No, no! ¡Hombre araña! 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 Escúchame, si tú te quitas la máscara y revelas tu identidad, vamos a hacer un rating de la patada. ¡Claro! ¡Claro! ¡Hazlo! ¡Cállate! 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 ¡Hombre araña! ¡Qué? ¡Las un apel, persigue! ¡Está teniendo agua, luz, cable! ¡No! ¡Que se enseñe la cara! ¡Ya, ok! ¡Está bien! Solo por las noticias se lo voy a hacer, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡No estamos no vistes! ¡A la 1! ¡A la 1! ¡1! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡Y a las 3! ¡Aaah! 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 ¡Qué pasa! ¡Oh my God! ¡Hombre araña te ha vuelto el increíble Hulk! ¿Qué pasó? No, no, señorita, lo que pasa, la verdad, la verdad, el secreto es que la araña no me picó en la mano. ¿Dónde? Me picó en la cara. ¡Ay, ya! ¡Qué pena! Por eso que los superhéroes no revelan su verdadera identidad. Gracias por ver el video.